Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar de resolver algunos problemas, de un problema mejor dicho, de series de Fourier. Calcular la serie de Fourier de fx igual a x en el intervalo de menos pi y pi. A continuación tenemos lo que sería la función o ecuación básica de una serie de Fourier. Lo primero que debemos hacer es hallar los coeficientes, que serían a0, an y bn, de acuerdo a las siguientes fórmulas que podemos ver acá. Calculando a0, como ya les había mostrado anteriormente tenemos la fórmula que está en amarillo y lo que debemos hacer es solo reemplazar l por pi, ya que este sería el intervalo, menos l y l. Entonces decimos a0 es igual a 1 sobre pi, entre los intervalos de menos pi y pi, x de x. Resolviendo esta integral obtenemos que 1pi es igual a x al cuadrado sobre 2, evaluada entre menos pi y pi. Igual nos resulta que resolviendo la evaluada tenemos 1 sobre pi por, primero trabajamos el positivo, entonces tendríamos pi al cuadrado sobre 2 y ahora resolvemos el negativo. Lo restamos, menos pi, menos pi medios entre 2, esto nos da que es igual a 1 menos pi, 1 entre pi, entonces pi al cuadrado sobre 2 menos pi al cuadrado sobre 2. Tenemos dos, tenemos dos iguales, por lo tanto obtenemos 0, calculando a sub n. Esta sería la forma que utilizaríamos en este caso, procedemos a reemplazar l por pi, 1 sobre pi en la integral de pi menos pi, o podríamos decir en el intervalo de menos pi y pi, coseno x, coseno de n pi x sobre pi, por dx. Obtenemos 1 sobre pi, en los intervalos de menos pi y pi, x, coseno de n x por dx. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasó con pi en esta parte? Lo que pasó es que al ver que se multiplicaban simplemente los eliminamos. Ahora, esto de acá se debe resolver con integrales de por partes. Las fórmulas las tenemos acá, obtenemos que u es igual a x y dv es igual a coseno de n x por dx. De u es igual a dx, y para hallar esto de acá, sacamos esta fórmula de acá. El coseno de ax es igual a 1 sobre a, por el seno de x, seno de a x. Al tratar de, más o menos, conjugar las dos fórmulas, obtenemos que es igual a 1 sobre pi, por 1 sobre n x, sen de n x. En la evaluada de menos pi y pi, menos 1 n, entre menos pi y pi, seno de n x por dx. Al resolver este evaluada de acá, obtenemos, siempre trabajando el lado positivo primero, tenemos que, 1 sobre pi, por 1 n pi, seno de n pi, menos el negativo, pi negativo, reemplazamos en x. Y obtenemos que, menos 1 n, por menos pi, por el seno de menos n, por pi. Más, resolviendo la integral, obtenemos, 1 n al cuadrado, coseno de n x, en la evaluada de, menos pi y pi. Al ver que se restan, y son, prácticamente similares, por no decir iguales, lo que hacemos es tacharlas. Después, obtenemos, la siguiente fórmula, resolver la evaluada de esta de acá. Obtenemos, 1 pi en el cuadrado, por coseno de n pi, menos coseno de menos n pi, es igual. Al resolver esto, lo que hicimos acá, es que cada dígito, cada evaluada, terminaría con 1 pi en el cuadrado. Lo que hacemos es factorizar, y por lo tanto, nos queda, este intervalo de acá, esta pequeña ecuación, para resolver. Al final, como sabemos que, al ser coseno es par, entonces, nos da positivo. Tendremos, tendremos como resultado, que, 1 pi en el cuadrado, por coseno de n r, menos coseno de n pi, n pi, es igual a 0. Ahora, calculamos, b sub n, al principio les mostré esta fórmula, la cual de n vamos a hacer uso. Reemplazando, l por pi, tenemos, 1 sobre pi, en los intervalos de menos pi, y pi, x, seno de n pi, x, y pi, sobre pi, por dx, igual a 1 pi. Resolviendo esto, para hallar la integral, después, como les había mencionado en el anterior, problema casi similar, eliminamos pi, porque ya que, a ver que se multiplican y son iguales, simplemente se van, por dx. Esto lo resolvemos por integrales, por partes. Y obtenemos que, u es igual a x, y d, d, es igual a seno de n, x, por dx. d, u, sería igual a dx. A continuación, procedemos a hacer, la solución de, de los, conjugar las dos, las dos fórmulas, para poder hallar, lo que sería esta ecuación. Al obtener, eso tenemos, 1 pi, menos 1 n, x, coseno de n, x, esto de acá. Como podemos darnos cuenta, ¿verdad? En la evaluada de pi, menos, pi. Más, 1, entre n, en los intervalos de menos pi y pi, coseno de n, x, por dx. Igual, n, pi. Al resolver la evaluada, de la primera parte, obtenemos, menos 1 n, pi, coseno de n, pi. E, más, la parte positiva, reemplazando, menos, menos pi, coseno de menos n, pi. Más, esta parte, hallamos la integral, y obtenemos, 1 n, al cuadrado, seno de n, x, evaluada en, menos pi y pi. Como en el anterior caso, vamos a evaluar esto también, obteniendo que, 1, entre pi, es igual, por, menos, 2 pi, sobre n, coseno de n, pi. Más, la evaluada, siempre trabajando en el lado positivo primero, 1, n, al cuadrado, por el seno de n, pi. Por, menos, 1, n, al cuadrado, seno de menos pi y pi. Como podemos ver, simplemente se suman y se restan, por lo tanto, se quitan. En lo que nos quedó, sería esta parte de acá. Tenemos, como pi acá, multiplica, entonces, lo que hacemos es, simplemente, sacarlos. Tener en cuenta que, al ser, coseno de n, r, según, fórmula de las, de las integrales, obtenemos, que, coseno de n, pi, es igual a, menos 1, sobre n. Bueno, esto es una fórmula, que debemos tener muy en cuenta, en estos casos. Obtenemos, al final, 2n, reemplazando, coseno de n, r, por, menos 1, sobre n. Podemos deducir, que acá, delante, del 2n, hay un 1. Lo que hacemos, es, simplemente, resolverlo. 2, sobre n, menos 1, pasaríamos, sumando. Este 1, entonces, nos quedaría, n más 1. Al final, haciendo un análisis completo, lo que hacemos es, reemplazar, cada coeficiente hallado. a sub 0, nos sale igual a 0, por lo tanto, lo quitamos. a sub n, de la misma forma, obtenemos 0, por lo tanto, también lo quitamos. b n, obtenemos, 2, sobre n, menos 1, n más 1. Esto sería, lo que, trataríamos, de resolver. Es la posible solución, que nos daría, al problema. Creo que es, igual a la sumatoria, de todos los valores, posibles, de n. 2, sobre n, menos 1, n más 1, por el seno, de nx. Sostituyendo, podemos obtener, los diferentes valores, que nos pueden dar. Y, de esa manera, podemos, decir, que, una serie de Fourier, nos ayudó, en el problema. Gracias.